¿Hay objetos nuevos para viajar en avión? Sí, ustedes que viajan tan seguido en avión, les voy a mostrar los objetos más bizarros, más locos, raros, nuevos, que hay para viajar en avión. Miren ustedes en pantalla, eso les voy a contar. Mirá, eso es un tipo, una almohada para relajarte, y es anti ruido, para que no escuches. Igual ahí, si te quedás dormido y no escuchás que está por salir de vuelo, te lo perdés. Pero parece que es la mascota de un equipo. Pero mirá, es muy acolchado, se cuida las cervicales, cervicales, y bueno, son productos desarrollados con esas nuevas tecnologías para cuidar la columna. Así son los aeropuertos, mirá que el vino. Así son los aeropuertos, pasa que vos vas siempre a la terminal vieja, y bueno, tendrías que ir algún día a... Por lo menos andá la nueva, como para ver que tiene unas butacas más parecidas a esa. En la terminal vieja ya hay que cambiar algo, porque no se aburre. Ese sería momento. O andá alguna vez al aeropuerto acá a Córdoba. Sí, pero no te dejan pasar a la de acá. No, pero bueno... No tenemos que sentarte acá en el aeropuerto. No hay esos asientos así. No, de esos así no. No, pero bueno, digo que el lagui debería conocer el aeropuerto. Si tenés todo eso en la cabeza puesto, si viene la zapata con el tintito... No, esto es antes de subir. Antes de subir, es para antes de subir. ¿Qué otro objeto? Para relajarte. Bueno, eso, mirá, viste cuando subís al avión y te da... Si te da, es así, si te da cierto asquito sentarte en la pana... Ah, en la butacita. Podés llevar una funda. Vos podés llevar tu propia funda, con el diseño que a vos te guste. Vienen de todos tipos, con flores, camufladas, con cuadrille, pero es para no sentarte... Viste que a veces, bueno, están manchadas las butacas o se sentó otro antes. Hay que tener un tiempo, ¿no?, para esas cosas. Y usted, hay que tener un tiempo para ir a elegirla, comprarla y para colocarla ahí también. Y hay que estar pensando en eso también. Justo cuando te vas de viaje, mirá si vas a estar pensando en si la butaca... Vos decís que sí, la ira. Por ejemplo, vos subís y te ha manchado a la butaca y no sabés con qué, se le volcó café o algo a alguien. Y bueno, bueno, son los ingenieros industriales los que están desarrollando estas cosas para darle más comodidad a los pasajeros. ¿Y otro objeto hay? ¿Cuál sería acá? Esto es lo que la persona que ustedes ven a la derecha de la pantalla tiene un aparatito ahí en el pecho, es un purificador de aire, porque si se te pone uno así como está al lado ahí, ese que se descalzó, y te pone los pies para tu lado. Y vos, ¿por qué tenés que oler el olor a pata de tu acompañante? Entonces, con ese aparatito puesto ahí, a la altura del pecho, se purifica el aire y no te llegan los malos olores. Es un purificador personal de aire, Marianita. Mira, está bueno, está bueno porque, bueno, en el avión va mucha gente junta. Es pretisqueada, ¿eh? Sí, claro. Y es cierto. No solo el olor a los pies sucios, también se sienten otros olores. Entonces, eso es un buen invento. En los bondis de acá también hace falta eso. Bueno, está bien. Esto es para cuando, por ejemplo, te toca... Yo se los voy a explicar. Son tapones para los oídos, pero ¿por qué tienen pelos? ¿Por qué? Porque es para cuando vos no querés charlar con nadie. ¿Viste? Cuando vos subís al avión y decís, no quiero que me toque nadie, que me hablen y yo quiero viajar en paz. Bueno, no solo, y no escuchar ningún ruido, no solo no quiero escuchar ruido, sino que tampoco quiero que me molesten. Claro. Entonces, estos tapones para los oídos, no solo, bueno, son los tapones típicos que hacen que vos no escuches a nadie, sino que los diseñadores que inventaron estos tapones dicen que les agregaron estos pelos porque alguien, a verte con esos pelos, no te va a tocar ni el hombro para querer hablarte. Está bien. Porque genera una especie de impresión, de asquito, ¿no? Los pelos alejan, digamos, perfectamente. Entonces, bueno, nadie se te va a querer ni acercar y vos cumplís tu objetivo de viajar en paz. Es cierto. Que nadie te moleste. Está bien. ¿Y esto qué? Esto es, bueno, esto es un bolsito práctico para... Un neceser. Exacto. Para colocar ahí todo lo que te hace falta, todo lo que tenés que llevar y lo podés colgar ahí en... Ah, y vas eligiendo. En la butaca que te toca. Qué fanático es esto. Mira todo lo que sea. ¿Y eso qué vendría? Esto también es una especie de... ¿A un chaleco? No, es como... ¿Cómo sale el nombre? ¿Bandalera? Ah, ¿bandalera. Se transforma en motil, en bandolera, en bolsito de mano, en lo que vos quieras. Es un bolso multiuso. Vos le das el uso que vos querés. Lo achicando, lo agrandas. Según si el viaje es corto, si el viaje es largo, tenés ese solo objeto y vos lo vas agrandando, achicando, estirando, sacando la correa. Tiene muchas transformaciones. Es práctico eso de agrandar y achicar, ¿no? Muy práctico. Y esto es para cuando estás de gaste a destino, vas al hotel y en el hotel si te da miedito que te vengan a... Viste, vos cerrás la puerta con sabe o con la tarjeta, todo. Pero igual te quedás inquieto, no podés dormir porque tenés miedo que alguien entre. Entré. Eso es una alarma para la habitación. Mirá vos. La colocas abajo de la puerta y apenas alguien quiere moverla, suena esa alarma. Es una alarma portátil para las habitaciones de hoteles. ¿Y eso qué vendría? Yo lo pondría en mi casa esa alarma. Sí, sí. ¿Y eso qué es? Y estos son almohadones también, almohadones de diseño, en los que además adentro vos podés guardar cosas, que sean cosas finitas. ¿Cuántas cosas que inventen? Bueno, tienen muchos resultados. Son los nuevos inventos de los diseñadores. Este es como el primero que mostrábamos para el corrido, porque es más mullido, más grandote y es para que no tengas problemas de cervicales. Está bueno. Por si hay turbulencia, pero está bueno porque va para adelante, viste, que todos se ponen para atrás y ese va ahí. Hay que encajar la pera bien. La pera bien. Ahí también. Ese es para las cervicales. Está bien. Y hay otros. Hay que dormir como las gallinas, todo el parado. Claro, exacto. Que sostienen el cuello en donde debe ir, en la posición normal que debe tener. Cantidad de cosas, che. Muy bueno. La verdad que bárbaro. Fantástico. Los diseñadores industriales están a full inventando estos objetos nuevos para viajar cada vez más confortable. Bueno, déjame.